La verdad es que no tengo un momento exacto en que he dicho, es esto que quiero, porque desde muy pequeña siempre lo llevo con mucho respeto y como muy en serio, entonces nunca para mí nunca ha sido como un hobby o una actividad. Recuerdo muchísimas veces en clase de estar pensando lo que yo estaba haciendo en ese momento, con la música, con mis compañeras, con ese ambiente, sintiendo un ejercicio de clásico, diciendo es que esto es lo que necesito yo hacer toda mi vida, o sea, yo es que no puedo vivir sin bailar. Realmente yo no tengo el recuerdo de hoy siento que voy a bailar para toda mi vida, para el resto de mi vida, pero es verdad que cuando entré en el conservatorio y cada vez que nos subíamos al escenario y teníamos un espectáculo, esa sensación de felicidad y de satisfacción cuando estás bailando y el público te está viendo y creo que entonces a partir de ese momento yo dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que me llena y es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Es que yo llevo bailando desde chica, entonces al final como que siempre la chica decía, yo quiero ser bailarina, no sé qué, pero no era tampoco tan serio, pero supongo que llegaría, no sé cuándo fue exactamente, pero un momento en el que dije que si no me dedicaba a esto, no sé a qué otra forma, o sea, a qué otra cosa podía dedicarle la misma pasión y la misma gana que no fuera a la danza. Con mis amigas yendo a clases de pequeña y tal, y cuando me di cuenta de que algunas amigas mías no se lo tomaban tan en serio, no iban, para mí era como, ¿cómo voy a faltar? Me aburro, tengo que ir. Entonces yo entendía como profesión que era policía, bombero, enfermero, cosas típicas que siempre decían los niños. Entonces hace poco me di cuenta que realmente la danza sí podía llegar a ser una profesión. Incluso mis profesores me decían, bueno, si estás todo el día hablando de danza y de baile, ¿por qué no te dedicas a eso? Y entras en el conservatorio y lo estudias. Y realmente yo siempre sentía que ya llegada a una cierta edad no había ninguna posibilidad de poder dedicarte a ello, pero claro, luego con el paso del tiempo me di cuenta que no tenía por qué ser así, que simplemente me quería dedicar a esto y que me tenía que quitar tantos prejuicios de encima y darlo todo por lo que realmente me apasiona que es esto y no otras cosas. Gracias. 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 Lo primero era el tema de trabajar y escogí los siete pecados capitales. Lo escogí porque me parece un tema muy físico y que son conceptos que fácilmente son trasladables al cuerpo pero sobre todo lo escogí para porque era era un tema muy claro muy concreto al cual poder ceñirse y que a nivel conceptual nos permite explorar diferentes maneras de trabajar el cuerpo. Gracias. Pues eso depende del día. Ya hemos perdido una parada que nunca se passó en el sueño y escribimos en salud financieros y que nosotros mismos cuentas que nos coherimos. Si la Autob verbalemente la libertad de trabajar en el ritmo no menos que pareciera recordar Championship y economía o no menos que hemos disfrutado de trabajar en bailo y me cuesta mucho más explicar quién soy con palabras porque además es súper contradictoria y siempre digo mil cosas que no son y me es mucho más fácil bailártelo y a través del movimiento decir de quién soy me siento cómoda me siento en mi casa me siento me siento libre me siento yo cada vez que bailo siento que todo lo que tengo acumulado en mí lo suelto pues me siento como si estuviera hablando es como lo que he dicho antes y eso me siento más cómoda más segura cuando bailo es como si fuese yo misma es poder ser yo misma en el espacio en el tiempo y conmigo me siento que estoy hablando conmigo misma como con la parte más chiquitita de mí y estamos teniendo una conversación verdad que cuando empecé siempre está el pensamiento de que dirán por lo que estoy haciendo no pero conforme he ido madurando eso se ha ido y ahora mismo la danza de pues eso me hace sentir súper bien y poder ser lo que quiera y lo que sienta por cuando estoy bailando siento una liberación enorme siento que puedo desahogarme puedo expresar cosas que no soy capaz de expresarlas hablando me siento libre es como que me puedo puedo liberar lo que hay en mi interior y puedo ser yo al cien por cien pues me siento súper libre me siento como si no tuviera nada delante y que como que nada me juzga cuando lo estoy haciendo cuando consigo conectar 100% con el movimiento y entenderlo y meterme de lleno en él es una sensación no sé es como libertad en cierto modo como en armonía con todo cuando llegas por fin a yo que sea no puedes pensar otra cosa que no ser el movimiento y estás completo eres completamente libre en eso no sé supongo que paz a lo mejor no sé no sé si no te lo que sea 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.